Se va Mar Azul, acá nos dicen que no los muchachos, las chicas. Vamos a hacer los últimos dos temas de la noche para toda la gente que le guste el licor y la cerveza. Yo tomo licor con ritmo de cumbia y ustedes con las palmas bien arriba. Y el que no salta es un amargado, vamos, arriba. Arriba, cumbia, nena. Yo tomo licor, no tomo cerveza y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso delirándome. 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 A ver esas palmas, el que no salta es un amargado. ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo! Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chinas. La cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso delirándome. 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 Y seguimos.